Un gusto por saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos hablando, diferentes tipos de planeaciones que se realizan en una empresa. Vimos ya acerca de lo que es una planeación de presupuesto y vimos cómo en este engloba varios aspectos en los cuales se deben de tomar en cuenta. El día de hoy vamos a hablar de una planeación, pero, o de un presupuesto, que habla acerca de los ingresos, sí, el presupuesto de ingresos. Acá, como su nombre nos lo indica, ¿verdad? Son aquellos ingresos que se van a tener, ya sean por ventas o por acciones que nosotros vayamos a realizar, pero que a la vez generan ingresos a la empresa. También, acá nos dice presupuesto de ingresos. Ya sabemos que un presupuesto es algo que se debe llevar en orden, en el cual nosotros vamos anotando cuánto ha ingresado. Por ejemplo, se hace una comparación en lo que son los meses, sí, para ver si los ingresos han estado aumentando, o se mantienen o también se han disminuido. Pero recuerden que ahí nosotros vamos a anotar todas las ventas que se den durante, por ejemplo, si hablamos de un mes. Si lo enfocamos durante un año, pues obviamente vamos a ir anotando ahí también. Y así mismo se van a dar lo que son ingresos al contado, sí, en el cual nosotros vamos a ver entonces cómo han sido las ventas y cuánto nos ha generado. Pero, entonces, como bien les decía, este es totalmente distinto a lo que ya habíamos hablado. Entonces, en él nosotros vamos a anotar y vamos a escribir ahí todo lo que ha ingresado, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y si ha sido en forma efectiva o si hemos recibido de otro lado. Pero ahí se anota cada uno de los ingresos que se obtiene de diferentes áreas. Entonces, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.